Hola que tal amigos, amigas, quiero comentarles que durante más de 20 años he usado lentes para manejar y también pues para ver de lejos y uso lentes para leer, pero ahorita en este testimonio que posiblemente daré uno más efectivo, pues estoy comprobando que ahorita voy manejando voy hacia las 5 y 10, voy manejando sin lentes y veo muy bien, decirles que tengo un mes usando Splendor y yo siento que mi vista se ha recuperado un 80%, yo estoy dando dos meses de tratamiento para ir con mi doctora, me haga la nueva evaluación y seguramente a lo que yo considero y lo que creo un 85% he mejorado mi vista, puedo manejar, puedo andar manejando sin ningún problema claro, pues como estoy acostumbrado por más de 20 años manejar con lentes, pues a veces pues ya estoy acostumbrado a usarlo, pero ahorita hice la prueba y pues ya llevo unos 5 o 10 minutos manejando y todo perfecto, veo muy bien, veo los letreros que antes no los miraba y ya los veo inclusive ya los lentes que usaba, que tenían más aumento para leer, ya no me sirven ahora estoy utilizando los lentes para ver de lejos, son los que estoy utilizando para ver de cerca seguramente la doctora me va a decir que sí, que está pasando conmigo, ¿no? en lugar de incrementar el aumento, está disminuyendo el aumento y eso pues es algo favorable y evitamos cualquier tratamiento o cirugía, ¿no? que a veces yo siempre digo que hacerse una cirugía en los ojos son muy agresivos, son muy agresivos las cirugías porque raspan a veces los ojos y a veces quedan delicados y pues con esta gota es una maravilla hoy le vi a una persona, hicimos la aplicación y se quedó fascinado, encantado, dijo oye esto que es, son gotitas milagrosas, no le digo son gotas científicas que lo que hacen tratan los ojos oxidados que tenemos hoy en día por el problema de la contaminación entonces problemas, problemas de visión que tengan en todo te va a ayudar, te va a ayudar a tener una mejor visión, así que te recomiendo que utilices las gotas esplendo, ahí las tenemos hemos estado publicando ahí en las redes sociales y ha habido mucha gente que lo está adquiriendo muchísimos testimonios, yo voy a darlo, pero yo lo voy a dar con documentos dentro de dos meses espero que dentro de dos meses ya no use yo los lentes, ya puedo dejarlos, pero bueno vamos a darle un poquito más de tiempo para decirle que estoy contento porque después de muchos años me estoy dando el lujo de manejar sin lentes, que eso era imposible, o lo podía hacer pero inmediatamente me empezaba a doler la cabeza, hoy ya no me duele la cabeza, hoy me siento bien y estoy contento, saludos a todos, hasta luego